Según el director seccional de Fiscalías en Santander, Olia de Enreña, las autoridades compilaron todos los argumentos jurídicos, técnicos y pireciales y el material probatorio suficiente para imputar los delitos de homicidio grabado y acceso carnal violento, entre otros. En el cual la Fiscalía General de la Nación, con ese trabajo en equipo y articulado con la Policía Nacional y el apoyo de la Alcaldía, se logra recaudar suficiente elemento material probatorio para acudir ante la Judicatura, quien libra orden de captura y este ciudadano es aprendido, llevado ante el Juez de Control de Garantía, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado. El vocero del ente acusador en la región ocultó su indignación y repugnancia por los viles y despreciables maltratos y violaciones a los que fue sometido el pequeño. Una serie de traumatismos recientes, otros en proceso de cicatrización. Este menor al parecer era objeto de golpes contundentes, al parecer era golpeado en las uñas, por lo cual quedan rastros de sangre en las uñas de este menor y según lo ha dictaminado Medicina Legal, este menor al parecer fue objeto de un acto sexual violento, por lo cual es que se judicializa al padrastro quien cuidaba a este menor mientras la madre salía a ejercer sus actividades laborales. El presunto infanticide y violador fue recluido en un establecimiento carcelario de máxima seguridad de la región para iniciar la etapa de juicio en su contra y también se investiga a la madre del menor por su presunta participación.